Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video y hoy estamos, bueno, nuevamente en The Division, siempre repito lo mismo, hasta yo me estoy cansando de hacer lo mismo. No estoy trolleando con el título que estoy poniendo, escarache militar con Dada y estoy copiando todito el escritorio, no sé por qué. Está pegando, al menos, a mí pensar está pegando muchísimo el escarache por la capacidad que tiene, bueno, el manejo no es demasiado bueno, por algo en ocasiones estoy usando el smart cover para compensar un poquito el retroceso que tiene y darle un poquito más de precisión porque se abre demasiado la mitad. Pero la verdad, poniéndole muchísimo daño crítico en el compensador, en la mira y en la empuñadura, es un arma que me gustó muchísimo. La verdad que nunca pensé usarla, pero ahora en el parche, en el PTS, le aumentaron el daño, como ya saben, o para quien no sepa todavía, aumentaron muchísimo el daño a los rifles que antes prácticamente no se usaban y les murieron, lo nerfearon al M1A, que era el rifle más fuerte de The Division. Pero ahora está muy bueno porque podemos variar un poquito, podemos salir de ese M1A que todo el mundo lo tenía y si no tenías ese rifle no podías hacer absolutamente nada. A mí, que soy fanático de los snipers, y estar así snipeando de lejos es lo mejor, estar dándole soporte a tu equipo desde la distancia. Bueno chicos, espero que disfruten del video, que disfruten tanto así como yo disfruté hacerlo, porque la verdad está bastante interesante, bastante entretenido. Y bueno, nos estamos viendo en la próxima. Uy, me bajó el policía. Cornudo, boludo. Hay gente arriba, arriba. Arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba, arriba. Te bajé uno. Arriba, arriba, arriba. Trollos, deja de robarme las cosas. Ya, va Pablo. Acá, acá hay uno, acá hay uno. Acá hay, no sé yo, ahí mismo. Ahí le pego con la grada. Uy, boludo. Ay, Zeus. Voy, voy, voy. No. Uy, SM60. Este quién es, Zeus. Este pegá, Zeus. Hay uno acá, salió uno, salió uno. Ultio, ultio defensa. Está cajando, tío. Cayó uno. No tengo cura. Cayó otro. Ay, nos revive, boludo. Yo no tengo cura tampoco, Zeus. No, no te voy a disparar a la concha de tu madre. Ahí tiró al piso. Dale. Cachiporra. Ojo, salió uno atrás tuyo, Cachiporra. Dale, pego al hijo de Dios. Vamos a juntarlo, vamos a juntarlo. Vamos a juntarlo. Te voy a disparar, boludo. Disparado y no sé qué nada, a la concha. Salió otro, salió otro. Ahí cayó. ¿Dónde está la cura? Ahí cayó uno, lo alejó. ¿Dónde está la herida? Vení para acá, vengan para acá. Uy, salieron 20. A ver. Ah, la mierda, ya salí. Estoy pegada. Uy, me va a hacer, me va a hacer. No, 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 no hay que aportar. Ah, la mamá, boludo. Venga, me muerto, Cachiporra. Guarda que la mamá pega a Cachiporra. De clase, la mamá va para la guerra. Pega mucho. Banana, banana, banana. Uy, por todos lados, blu. Run. Bueno, yo no hay gente de la manteca, por favor. Uy, uy, guarda, Leon. La mamá se le da por. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Si eres un pollo, botella. Estamos todos con esta mierda de... de blind, boludo. Y si vamos para arriba, de vuelta, estamos moviendo. Oh my God, so many people here. Oh my God. ¿Pero el Mison? Vamos a la malla. Vamos a la malla. What? No, 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 no. Vamos a la malla. Como una bala puede tirarme a matar a mí. I got that adai. Hay Ah, pueden poner dos inmunizadores Oh my god Mira como me putea boludo Abrogación el internet entero Abrogación el internet entero Ya da igual Cayó uno Ah Si Ay, casi cae el otro Ojo cachis, ojo que suben por atras Cayó uno Ay, me pegó el sniper de atras boludo, la puta madre Maldito NPC Dale, dale, gracias Si, dale, mira Cayó uno Mira el pasillo, vamos Bueno, bueno, te vengo una casa Guarda, guarda, cura, para el catch Ahí Ojo, tenemos, ah Te cruzaste, boludo Ay, las bolitas Ojo a las bolitas, ojo a las bolitas Tiralas bien adelante, boludo Ahí cayó otro Voy a matar el escopetero Voy a matar el escopetero Ojo que no vengan por atras, eh, por el costado Vamos a ver acá, parece que no fue el lugar Claro, no hay... Tenemos el punto de control atrás Ahí viene Uff, como una banda Seguro Mira boludo la cantidad que son Enter Wow boludo, que suena todo Enter, enter Enter Con seguridad Con seguridad Ahí va a morir, ahí va a morir No, le está apuntando a Nubi No, no, corre a Nubi Corre, corre Corre ¿Por qué boludo? Reventala boludo No puedo reventarla Disparale, disparale a Nubi No, se puede reventar La puta madre Disparale, disparale a Nubi Disparale Disparale No, no boludo, te van a matar Puedo subir Ahí estoy aquí ¡MELTE! Chau Welcome to the Chargon, bitch Welcome to the Chargon Light, light, light Light, light No se puede creer Algo pasa con unas granadas ¿Qué está haciendo ahí? Lucho 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 Un duro Es real Sí, es real Lucho 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 Un saludo Lucho Voy a recumplarla, la vuelta. Por eso, boludo. Para Cachi, salí, Cachi, salí en frente. Ahí es. Me cayó. Ahí vienen de vuelta. Para atrás, para atrás. Vienen, vienen, vienen. Uno, uno, uno. Cayó el otro, cayó el otro allá. Se impide bolita. Se impide bolita. No, Cachi, no. Necesito balas, boludo. Tengo 18 balas en la escarachina. Acá, 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 acá. Ataca. Voy a liberar. Valor. Guarda, guarda. Cachi. Ataca, ataca. Uy, 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 uy. Tengo gente atrás. Tengo gente atrás, eh. Ay, me bajó, boludo. La puta madre. No, no. No juego más con esa gente, boludo. No, no. Sí, no, no. No, no. Vení, Cachi, vení, Cachi, vení, Cachi. La casa es dura, güey. Ay, la casa es dura, pal. Le dan los NPCs de atrás, boludo. Matándome. No, no, no. Ese... Qué patio. Un verdadero gamer no se puede hacer. Mmm... Ojalá, boludo. Ocho. Vamos, guachín. Vamos, guachín. Vamos, vamos, voy. Vamos, eh. Invita, pal. Uff, como no, ya te invite. No aceptaste. Están 5 segundos que estoy como disfaciendo. Cayó uno. Ritio, que es otra cosa. Invitar nomás. Yo, tío, le van miraste de eso en este. No fácil. Está en el suelo. Oh, me bajó Voy a volver Vamos atrás ticho Lo van a violar En un momento que estoy en la biblioteca y 800 biches y todo Oh, vamos a ver si usted le dio a ese que viene corriendo Uy, me transfiere la concha de alo a todo este laburo para que no Voy a mandar el mismo suelo aquí también No le ponga duda Parece que hay un montón de peca a la parte, si GG guys Están super mordidos esta gente Uy, mirá a quien es casa, Rube ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Y el que estaba con cosas Hoy Seguro que los fuimos a buscar Y les dije que estaban en la plaza, ¿cómo? Se llamaba el otro que lo estudian Fix your game movie Acá se caiga un nuevo bicho Acá Estás atrasando el bicho Imagínate la carretera Si Que cadencia tiene ¿Eh? Que cadencia tiene 7.50, a ver Hace R táctico Hace R táctico De base A su izquierda A su izquierda Uy, bolú Uy, baje uno Baje uno, baje uno con la granada Que bueno Acá hay caja, baló No me dio para matarlo antes, bolú Tengo la otra Tengo la policial Pero... Tengo uno Quedo ahí Tengo la policial Tengo la policial Miquitos Tengo la policial Tengo que ver Estarbony Tengo ganaha m ¡Suscríbete al canal!